Amigos, pues que les cuento que el mes de octubre ya está aquí, sí, ya está en la esquina Y hoy nos vamos a chingar una calabaza No vayan a querer ir a agarrar las mendigas calabazas que tienen ya afuera con las caritas ya hechas, no El tóxico fuimos al remate y quiso pasar por una calabaza que porque se le antojó parece vieja preñada Después yo empecé por partirla y me gusta bajar los pedacitos para abajo, viendo para abajo Para que se le pegue bien el dulce, así como uno se le pega al mendigo tóxico cuando quiere salir sin uno Después le vamos a retacar un piloncillo, dos clavos y un pedazo de canela Y la van a decir, ay así no se hace, pues así la hago yo y ni yo la hago así porque la verdad Mire que alguien le agregó eso, el clavo y la canela Después pasamos por retacarle un chingo de azúcar, amigas, no le teman a la diabetes, hombre, ustedes retáquenle No es cierto, amigas, mi respeto es para las personas que tienen diabetes Después pasamos por echarle una taza de agua y la vamos a tapar con un aluminio a que se cocine a fuego lento, amigas Esta calabaza quedó para chuparse los dedos, que los dedos, las manos Yo sé que se acompaña con leche, pero a mí la leche no me gusta ni nunca me ha gustado desde chiquita El tóxico se la retacó con leche, pero yo no Se la bajé con un mendigo vaso de agua y pues ahí les quedo, bye bye